Avelina, ¿qué pasó entonces con ese arte maravilloso para degradarse en el arte contemporáneo? Bueno, lo que pasó fueron muchas cosas. Ahorita, por ejemplo, hay un fenómeno muy extraño, muy especial. O sea, ahorita simplemente ya no existe el arte sacro. O sea, mientras el arte sacro fue así la creación principal durante el barroco y después, hasta el siglo XIX, ya no se volvió a producir arte sacro. O sea, empezaron a abrirse a otros temas, el arte, etc. Y no, ya la iglesia definitivamente dejó de comisionar que eso fue fatal, fatal. A ver, perdón, quedan artistas que hacen arte sacro que viven de eso. Ajá, sí, pero poquísimos. No son tendencias. No, no son tendencias, son poquísimos. Y lo que empezó a suceder, pero no nada más con el barroco, sino con el arte en general, fue que para que surgiera este tipo de arte contemporáneo, como lo estamos viendo ahora, que nosotros vemos que un montón de zapatos viejos son la obra de arte o, no sé, unos baldes con agua o cosas por el estilo, ¿no? Como son la obra, botellas de Coca-Cola, etcétera, para que nosotros podamos ver eso como arte. Lo que sucedió fue que la humanidad, por un lado, entró en un estado de confort y de absoluta desidia intelectual. Y abandonó todos los retos estéticos para llegar a un estado de conformismo y de complacencia, de que, pues, tú estás diciendo que esto es arte, yo voy a aceptar que esto es arte porque no voy a contradecirte porque eso no está bien contradecir a nadie, etcétera, ¿no? Estamos en el momento de las microofensas, ¿no? Todo el mundo se siente microofendido. Todo el mundo se siente ofendido y a todo el mundo le debes decir que es maravilloso. Entonces, cuando el arte empieza en absoluta decadencia ya cuando ya después de las, en los 60 se empieza a surgir el arte conceptual ya bien, con fuerza, fue porque por un lado había en el mundo, ya veníamos de la posguerra, ya había sido, terminado la Segunda Guerra Mundial hace un rato, no sé qué. Y había una enorme decepción, digamos, acerca del concepto de libertad, o sea, el concepto de libertad se toma, los dos bloques se dividen y el concepto de libertad se queda en el, digamos que es para el bloque capitalista, ¿no? Aquí es donde somos libres, allá no son libres, o sea, y pues era verdad, ¿no? Pues estaban, o sea, no podían viajar, este, etcétera, no había, no había equilibrio económico, etcétera, ¿no? Y acá sí, o sea, aquí libre empresa, libre tránsito, libertad sexual, todo libre, ¿no? Entonces, eres libre, incluso se volvió como una bandera de esa libertad, que tú podías decidir que era arte, y que tú nada más le podías asignar un concepto a un, no sé, a una silla, como la obra Ecosud, y entonces esa silla ya es arte, y poner la definición de silla, y aquí está la silla, y esto es arte. Se volvió eso. ¿Cómo se sintió, perdóname, cómo se sintió esa chica que puso unos cubos de agua, y vos le dijiste, mira, esto no es arte, estos son cubos de agua? ¿Cómo se sintió? Este, bueno, para empezar, no, no se lo esperaba, ¿no? No se lo esperaba cuando yo la entrevisté, le dije, te puedo entrevistar porque, bueno, la entrevisté en primer lugar porque, bueno, la obra se me pareció increíblemente estúpida, pero además porque la vi que la estaba montando, y dije, tú eres la artista, porque muchas veces las obras las montan los galeristas, ¿no? El artista les dice por teléfono, oye, mi obra es tal o cual cosa, y van ellos y lo hacen, de verdad, una cosa increíble. Y ella, la vi que estaba ahí, le dije, tú eres la artista, tú eres, sí, y ya me dijo, ay, es que representa que en México antes había agua, y éramos una ciudad lacustre, y ahorita no hay agua, ¿no? Digo, te puedo entrevistar, yo traía mi micrófono del canal, y me dijo que sí, y pues nunca en la vida se imaginó que yo le iba a decir que eso no era arte, ¿no? Bueno, sí se quedó así muy sorprendida, pero el que se quedó furioso, fíjate, y eso no sale en el video, fue el galerista. Bueno, la vi, la chica quedó como muda. Sí, pero ya que te corté y me fui, el galerista sí me dijo, oye, ¿por qué hiciste esto? Es su obra, qué mal, que no sé qué. O sea, el galerista sí se molestó. Y además hice unas entrevistas así en otros stands, y los galeristas se molestaban mucho, obviamente, pues es un negocio, ¿no? Y llega alguien con un micrófono y dice, esto no es arte, pues, de hecho una galerista me dijo que me iba a echar, y llamó a seguridad a que me sacaran de ahí. Además, creo que se cortó. Ah, ese es el, ese son las, ese es el cenicero de Demian Hurst, que es uno de los artistas más cotizados, este, bueno, ahorita ya ha bajado mucho de precio, pero es uno de los artistas más cotizados en este momento. Ese es el, ese es lo que está pasando, o sea, ¿cómo es posible que eso sea, este, llamado arte, exclusivamente porque existe un aparato económico, financiero, institucional, que te puede decir esto es arte? Bueno, ¿y por qué lo metes al museo, no? Que es lo principal. A ver, es, no alcanzo a escucharte, Patricio. Entonces, y todas las obras de Demian Hurst, pues, son así, más o menos, ¿no? O sea, él, él, o lo, o lo manda a hacer, o pone este tipo de cosas. Ahora, ¿hay gente que paga por esto? Esa obra está vendida. Yo veo un cenicero, nada más. Pues sí, pero hay gente que paga por eso. O sea, este arte justamente existe porque la gente ha pagado por él. O sea, mira, al final está toda la teoría que dice que ese es arte. Al final está lo que, que lo puedas explicar y decir, bueno, ¿por qué sucedió este fenómeno? Pero lo que realmente ha convertido esto en arte es el precio y que la gente lo paga. O sea, mira, ya en este tipo de arte no es el, el artista no es, ahora sí que el artista. En este tipo de arte, el verdadero artista es el que saca su tarjeta de crédito y paga por esto. Ese es el verdadero artista. Porque en ese momento se consagra el círculo y se cierra y se llama. Esto se convierte de verdad en arte. En el momento en que pagan por él. Ahora, ¿en base a qué? Porque te das cuenta que yo estoy pensando que, bueno, yo puedo mostrar una bolsa de basura, le pongo mi nombre, dado que tengo presencia en los medios, y digo que es una obra de arte. Exactamente. ¿Dónde está el momento de locura? Yo me acuerdo que una vez mostraste, era como una tabla y una banana pegada, y alguien compró eso. Sí, y la compraron en 120 mil dólares. Para esa banana se pudre, es una obra muy efímera. Ajá, sí, se va a pudrir. Pero si tú la compras, Patricio, supongamos que tú tienes 120 mil dólares y dices, no sé en qué gastar menos. O sea, tengo muchas cosas y ya no sé, me sobran estos 120 mil dólares. Tú vas a la galería y dices, voy a comprar esa banana pegada en la pared, ese plátano pegado en la pared. Con cinta, muy bien. Entonces, te va a servir para muchas cosas. En primer lugar, te vas a volver muy famoso a nivel planetario porque lo compraste. Entonces, ya ahí, perfectamente justificado que hayas gastado 120 mil dólares. Es una campaña de publicidad muy barata. Segundo lugar, lo compras, la galería no te va a dar esa fruta, no te va a dar ese plátano, no. Te va a dar un certificado, o sea, un papel que dice que tú compraste ese plátano y la foto. Y que tienes oportunidad de ponerlo con un número de veces, además, marcado, ¿eh? No te creas que lo vas a tener que poner mil veces. O sea, no. Que tienes oportunidad de ponerlo cinco veces, seis veces, así. O sea, limitadas, limitadas. Y entonces, ya, o sea, es absurdo porque si lo pones en tu casa, who cares, ¿no? O sea, quién se entera si está puesto ahí, etcétera. O sea, lo querés como propaganda. Un poco lo que se hizo, perdón, con los girasoles de Van Gogh, que creo que se llegaron a vender en cerca de 100 millones de dólares, que lo compró un japonés, para ponerlo en exposiciones en Estados Unidos de tal manera, porque él quería hacer negocios con determinada figura de Estados Unidos, y bueno, ¿de qué manera convoco? Y se compró ese cuadro, lo puso, y fueron, claro, gente de la talla de un Rockefeller, por decir, ¿no? Un hombre así. Entonces, lo fueron a ver, y bueno, obviamente llegó a acceder a toda esa gente. Ahí fue una inversión publicitaria, pero llegué al caso, es una obra fantástica, ¿no es cierto? Exactamente. Esa es la diferencia. Que es una obra fantástica, que es única, que es única, o sea, Van Gogh ya se murió, ya no va a volver a pintar otra, etcétera. O sea, hay muchísimos factores alrededor de eso, que toda la obra de Van Gogh hay cosas muy bellas, que es un pintor que marcó su época, etcétera. O sea, justificación sobra para que alcance un precio elevado. Aquí el problema es que es un plátano que tú vas y compras en un supermercado, o banana, o como se diga por allá. Banana. Compras en un mercado, ¿cómo se dice allá? Banana. Banana, ok. Tú vas y compras una banana en el supermercado, y te cuesta, no sé, el equivalente a medio dólar, o lo que sea. Esa es la enorme diferencia. Y que aquí se convierte en arte nada más porque un tipo que se llama Mauricio Catelán, que es famoso, la puso ahí porque se hizo un escándalo alrededor. Y además tuvo, el galerista, tuvo la, digamos que, la astucia o algo de ponerle un precio muy elevado para que en el momento que pasara eso, sucedía. A mí me pasó una cosa que yo viví en una feria de arte, en Art Basel, en Miami. Había una furgoneta, una camioneta así de vieja, de los 60, 70, hasta eso, hasta subí ese reportaje en mi blog. Ahí estacionada, adentro de la feria de arte. Y abría, tenía abierta la puerta y de la puerta salía así, una cascada como de, yo creo que sería media tonelada de bananas. O sea, una, muchísimas, muchísimas bananas. Así. Pues Miami, calor, feria de arte, etcétera. El primer día, ya toda la feria oría a banana. El segundo día, no te puedo, el último día, el olor ya era así, increíble. Estamos en el último día de la feria. Estamos ya saliéndonos para allá. Yo ando con mi cámara tomando fotos y llega una mujer, muy tranquila, toma una y se le empieza a comer. Llamaron a la policía, la querían detener por robarse un fragmento de la obra de arte. Y la mujer llorando decía, es chaza banana, o sea, es solamente una banana. O sea, ¿cuál es el problema? Y como era... Se me dio el sentido común. Además de que los artistas tienen una fijación con la banana. Una pregunta, Abelina, ¿no hay también lavado de dinero con esto? Hay un enorme lavado de dinero atrás, porque si tú, por ejemplo, compras la banana y te dan el certificado de 120 mil dólares, ese papel que traes en la mano cuesta 120 mil dólares. Es como una carta bancaria. Y tú, ese papel que dice que cuesta 120 mil dólares, lo puedes dar de garantía en un banco, te lo puedes llevar muy fácilmente, porque mover dinero de un país a otro es un lío, y más esas cantidades. En cambio, tú tomas tu certificado de la banana, que cuesta 120 mil dólares, lo metes en tu cartera y tomas un avión y te lo llevas a otro lado. Es muy simple. Y ahí lo vendes y te lo pagan. Es una manera también, por ejemplo, pagar sobornos, ¿no? Entonces, pagarle a un funcionario, no, no merece un millón de dólares. Mi mujer va a hacer una exposición de arte y cuatro cuadros, y cada uno va a valer en la suma un millón de dólares. Los cuadros pueden ser una porquería, el hombre compró y certifica que él se gastó un millón de dólares en alguien. Y el otro, yo recibí un millón de dólares por arte, ¿no es cierto? Sí, bueno, y fíjate, con unos cuadros es más difícil porque tú estás dando el objeto, pero es que acá el asunto es que no das el objeto. ¿Y qué es que se con el objeto, perdón? O sea, la obra, pues. O sea, si tú te sobornan con unos cuadros, bueno, están los cuadros, existen las pinturas, pues. Pero aquí es más fácil, porque todas estas obras, Patricio, no existen. O sea, las galerías te dan un papel que dice, la obra consiste en una banana pegada en la pared con cinta, se pega de esta manera, bla, 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 bla. O sea, nunca te van a dar la obra. Esa es la gran diferencia. Por eso es muy fácil mover el dinero. Por eso es muy fácil disfrazar todo esto. Exacto. Gracias.